... Muy buenas a todos, seguimos aquí en Premio Junior de Empresas viendo a nuestra empresa concursante, la decimoprimera. Tenemos 12 finalistas, estamos ya en ese tramo final, decimoprimera empresa, Cliccole, y Adelis González está con nosotros aquí defendiendo su proyecto delante de nuestro jurado, que está formado esta noche por Joaquín Altacho del INFE, por Antonio Peña Fiel de la Universidad de Málaga y por Félix Infante de la Confederación de Empresarios. Estamos hablando de acceso a las tecnologías de dos sectores de población vulnerables, las personas mayores y los niños, y estamos hablando también de ciberseguridad. Y estamos hablando un poco, analizando también a Adelis, cómo es su empresa, viendo cuáles son sus puntos fuertes, también intentando detectar los débiles, pero no con otro objetivo que ayudarla y sobre todo orientarla, porque también es uno de los propósitos de este programa, aparte de localizar a esa empresa que tiene ese talento especial y que hay muchas, por tanto es un proceso complicado cada año y cada edición. Entonces tenemos siempre la oportunidad de poder contar con especialistas que nos hablan sobre todo de cómo vender nuestra empresa en redes sociales, que es un tema que está ahí también inmersa, Adelis, en ese comienzo, en esta etapa, quizá primera, del proceso de su empresa. Y nosotros tenemos la oportunidad, que está muy bien también eso, hacerte con aliados, y nuestros aliados en este caso son el Club de Marketing de Málaga. Esta noche está con nosotros María del Pilar Alcalá. Buenas noches, María del Pilar. Cuéntanos un poquito cómo ves tú la comunicación y la imagen de marca de nuestra compañera, de nuestra concursante. Buenas noches, Ana. Muchas gracias. Centrándonos en la imagen de marca de Clickcole, es la fusión de dos palabras. Cole, que es una palabra familiar, cercana, al ser diminutivo y que nos transmite educación. Y Click, que es el enfoque tecnológico de cualquier click que hagamos en nuestros dispositivos, como su propio nombre indica. Al final, se refuerzan estas dos palabras con la simbología, que es un checklist en colores negros, blancos, verdes, que dan la sensación de limpieza y de tecnología. Si nos centramos en la página web, es una página en la que también trabaja los distintos colores, que son los verdes, blancos, de limpieza. Y a primera vista, vemos claramente la oferta que tiene. Va dirigido a una programación para niños y acercar la tecnología a las personas mayores. Pero en el momento en el que clicamos en estas opciones que nos dan, lo que vemos es más bien como una entrada a un blog. Y no encontramos en ningún momento ese calendario de fechas o de actividades para que podamos apuntarnos. En algún sitio, en contacto, podemos ver que también ofrecen a escuelas poder participar en talleres. Recomendaría que pongamos clara la oferta que tenemos, si es algo online, si son talleres presenciales, dónde son, para poder tener esa experiencia buena de usuario. Otra recomendación que les haría es que en el footer incluyeran la política de privacidad y los términos y condiciones legales. Por otro lado, también hay algún enlace que está roto, pero eso, chequeándolos todos, se soluciona en un momento. Cuando nos acercamos a las redes sociales, hay dos redes sociales que son Instagram y YouTube, en las cuales se crearon el mismo día y hay solamente tres publicaciones, pero también del mismo día. Recomendaría tener muy claro el público objetivo a que nos dirigimos, el mensaje que queremos lanzar, cuándo lo queremos lanzar. Y en función de esto, ver qué, al final, qué redes sociales es la más adecuada para el mismo. Esto en un Excel programas y lo solucionas. Y creo que además es un producto que tiene mucho futuro, porque al final el acercar a las personas mayores a la tecnología es algo muy necesario. Espero que sirvan estos consejos, Ana y Adelis, y que os vaya muy bien con este proyecto. Muchas gracias. Pues sí, yo creo que sí, ¿verdad, Adelis? Consejos aceptados, totalmente. Pero voy a darles un dato curioso. Vengo vestida del logo de mi empresa. El negro representa la tecnología. El verde que representa el crecimiento, crecimiento intelectual, crecimiento emocional, de toda la población, ¿vale? Y por eso hablo del color blanco, que no se me ve aquí, pero es el pantalón. El pantalón lo lleva blanco. ¿Y por qué es blanco? Por la equidad. Porque todos debemos tener el mismo nivel de oportunidades a acceder a esa tecnología. Y de eso es de lo que trata mi empresa Click College. Ahora, en cuanto a los consejos que me dio el nombre... El nombre María del Pilar. María del Pilar. Tienes toda la razón. Tengo para el futuro a crear como un aula virtual con las temáticas que doy en el curso de las personas, de los ancianos, fomentar las redes. Lo que pasa es que como las personas que trabajamos en la ciberseguridad somos un poco a las redes sociales, pero sé que tengo que trabajarlos para vender, porque esa es la idea del marketing y de la empresa. Pues sí, tengo que mejorarlos, tengo que mejorar las publicaciones, pero son consejos muy bien entendidos y aceptados. Bueno, luego si quieres te quedas con ellas hablando un rato y lo cerráis mejor. Disculpadme que no te dé la palabra, porque me ha llamado mucho la atención cómo ha hecho énfasis, porque me ha dado pie para presentar al siguiente reportaje, ha hecho énfasis Yadelis sobre el tema de cómo el objetivo de Click College es sobre todo enfocarse a valores que están muy dentro de los ODS, por cierto, que hablábamos antes, que es la equidad, el acceso de todo, la igualdad de oportunidades. Ese interés que tienes tú y que tiene tu empresa, por, digamos, esos derechos y por las poblaciones vulnerables, es algo que compartes con alguien que en nuestro programa, en esta edición del programa, está muy presente, que es nuestro genio malagueño singular, Picasso. Aunque no lo crean ustedes, Picasso estuvo muy cerca siempre y muy interesado en todas las poblaciones vulnerables. Y eso nos lo van a contar los expertos de la Casa Natal que han colaborado durante toda esta edición con nosotros y que se lo agradecemos muchísimo, y en concreto Salvador Bonet. Vamos a escucharle. Desde que era muy joven, Picasso mostró sensibilidad por el mundo de los pobres, de los miserables de la tierra, de los personajes del circo que se ven reflejados en su época azul y en su época rosa. Personalmente, también sabemos que estuvo cercano a los círculos anarquistas de Barcelona, del París de principios de siglo y también era una persona que demostró una posición antibelicista, tanto para la guerra de Cuba, para la primera guerra mundial, para el arte era también revolucionario. Tenemos también que a partir de los años 20-30 se acerca a los surrealistas, se hace amigo de ellos, y en ese círculo predominaba el comunismo como ideología política. Él se fue acercando al comunismo y durante la guerra civil española demostró su compromiso con la República Española, pues con la realización del Guernica, del grabado Sueño y Mentira de Franco, de la Dama Oferente, la gran escultura, la Dama Oferente. Durante la Segunda Guerra Mundial también mantuvo un apoyo constante a la resistencia francesa. Durante la posguerra española apoyó, y la posguerra de la Segunda Guerra Mundial estuvo apoyando a los exiliados españoles, a los refugiados. Les ayudó a salir del campo de concentración, a obtener papeles en Francia. Él se convirtió, de hecho, en un símbolo para los exiliados españoles y para todos los refugiados. Estuvo apoyando siempre con manifiestos, exposiciones, actividades públicas al exilio español y a la causa de la República y la causa del antifranquismo. Cuando se afilia al Partido Comunista después de la Segunda Guerra Mundial lo hace por un compromiso también con la lucha por la justicia, por la paz. Ayuda mucho a los movimientos pacifistas que se inauguran entonces, en esa época, para estar en contra del peligro nuclear. Y hace, por ejemplo, este cartel de apoyo al Congreso Mundial de la Paz que se celebra en París y multitud de dibujos para la prensa comunista, para el movimiento pacifista, a pesar de algunas incomprensiones y tal, estuvo apoyándolo siempre. Para acabar, aparte de estos temas más políticos, podemos recordar un rasgo humano suyo que fue el de apoyar en el año 62 a los damnificados por las inundaciones del Vallés, una comarca de Barcelona que sufrió... Bueno, pues tuvo... Esas inundaciones provocaron mil muertos aproximadamente. Entonces, él se animó, vamos, ofreció vender uno de sus cuadros para que fuera en beneficio de las víctimas de las inundaciones. Su iniciativa movió a otros muchos pintores como Miró, Leyel, Braque, Tapies, a hacer lo mismo, ofrecer cuadros para... en beneficio de las víctimas de las inundaciones. La Diputación de Barcelona hizo una exposición con más de 200 obras durante 16 días, al final de las cuales pues se obtuvo un montón de dinero para estas víctimas. Curiosamente, el cuadro de Picasso no llegó a venderse. Fue el mismo quien volvió a comprarlo por tres millones y medio de pesetas. ¡Qué valiosos estos espacios que hemos podido realizar gracias a la colaboración de la Casa Natal! ¡Cuántos datos interesantes y sobre todo distintos a lo que habitualmente conocíamos de Picasso! Deíamos allá de Díaz a Sentir. Pero no le voy a dar paso para que me hable de eso, le voy a dar paso al jurado para que le pregunten porque nos queda poco tiempo del programa y no quiero que se quede ninguna duda en el tintero. Pues yo sí me gustaría preguntarte una cosa, Yadrisa, a propósito de un comentario que has hecho sobre que... Es que lo que hacemos ciberseguridad, lo de las redes sociales, claro, entiendo que a la hora de comunicar. Pero también es cierto que es un tema que es de los que más me preocupan a mí como padre, me han preocupado siempre, mis hijos ya son un poquito mayores, ¿no? Pero lo han sido pequeños y sobre todo porque veo que... Bueno, si antes jugábamos con una pelota, ahora ya jugamos con un móvil. O sea, los niños juegan con un móvil. Y tienen un móvil en las manos, un pedazo de móvil a edades muy tempranas, ¿no? Y lo que sí que es cierto es que los comentarios que hacemos entre los padres es que no sabemos lo que los niños hacen con las redes sociales. Y otra cosa es que tampoco estamos nosotros formados para advertirles de lo que pueden o no pueden hacer. Tener cuidado, tener cuidado, se lo podemos decir, pero no sabemos a qué profundidad porque esto, yo me acuerdo muchas veces de cuando instalábamos ante las aplicaciones, Félix, que decíamos instalar no sé qué aplicación. Siguiente, siguiente, siguiente. Los chavales entran en las redes sociales que tienen un acceso enorme por muchas vías, un montón de información y al final es algo atractivo y no paran a leer lo que pone encima de la casilla de siguiente. Entonces creo que las redes sociales de cara un poco a que, bueno, pues háblese ante los padres que nos puedan estar viendo cómo tratáis ese tema en ClickCode. Sí, nosotros, a ver, un dato que ofreció una encuesta que se hizo sobre el consumo de medios audiovisuales el año pasado en España alertó que el 80% de los niños que están entre 7 y 11 años de edad han probado aunque sea internet al menos una vez y de ellos el 70% usa redes sociales o la han usado. Entonces, es verdad y eso confirma lo que nos comentas. Actualmente, mucho del tiempo de juego que antes era físico de los niños ahora es digital. ¿Y esto qué pasa? Que los delitos de los que hablábamos ahorita que antes eran físicos como el robo de una casa de un coche o de qué sé yo ahora han pasado a ser digitales también. Y entre ellos pues están casos de pedofilia, pornografía infantil y ¿qué pasa con las redes sociales? Hay que enseñarles primero a no guardar sus credenciales. Ese acceso, ese usuario, esa contraseña que se queda guardado ahí en el navegador cualquiera puede llegar y entrar. Hay muchísimos artistas que han sido víctimas de que le han robado sus cuentas con el acceso además a sus fotos, videos y todo lo demás. Lo pierden. Y luego viene entonces ese secuestro de la identidad de la persona y dice si no me pagas una cantidad pues no te devuelvo el acceso a tu perfil. Entonces, por un lado está eso. Lo otro que está es el hecho de que se comparte muchas veces la ubicación. Cuando tú compartes tu ubicación en tiempo real hay muchas mentes que no son muy correctas, vamos a decir, muy malintencionadas. ¿Saben dónde está tu hijo? ¿En qué momento está? Si está en un parque, imagínate que se hizo un reel, un video para TikTok y compartió la ubicación. Yo no sé quién está en ese parque, no sé quién puede llegar rápido a ese parque y si no estoy yo porque lo he dejado en manos de un abuelo o de alguien que no está muy atento, puede pasar cualquier cosa. No sé. Hay que enseñarles a no compartir esa ubicación en tiempo real, hay que enseñarles a no guardar las credenciales ahí en el navegador, pero hay que enseñarles también a que se haga una doble autenticación cuando la persona va a entrar a su perfil. Es que son tantos términos que darlos en una entrevista es complicado. Para eso se les enseña a ellos. Esas son las cosas que me interesa enseñarles y muchas más. Como mismo en los ancianos pues tienen el día de la clase que estabas allí, yo les enseñaba una página que es de Karpesky que te muestra en tiempo real los ataques que están ocurriendo en el mundo, pero los tipos de ataques. Y ellos me preguntan ¿qué cosa es OSS, ODS y no sé qué? Los términos estos de phishing y no sé qué. Digo, poco a poco no puedo darlos todos en el mismo día del curso, pero existen no sé cuántos términos de ciberseguridad. Desde el phishing ¿qué cosa es? Es un anzuelo en términos reales que se le pone a alguien para que al pescarlo quede atrapado. Entonces, viene el término en inglés pero es como un correo que te llega o un SMS que dice soy el banco o tienes algo por pagar o tienes no sé qué pinchas en el enlace y eso te redirige a una página que lo que hace es que te coge tu credencial tu acceso a tu cuenta al banco o lo que sea que tú estás depositando una vez allí porque tú piensas que es el banco realmente pero por eso es un anzuelo porque es para atraparte y que una vez que ya te quedas entrado que has dejado tu credencial pues ya tú te quedas ahí definitivo y no lo sabes no lo sabes porque has pescado el anzuelo. Entonces, hay muchos términos es muy complicado darlos todos en un día porque a nosotros yo misma no me sé todos los términos sé lo que son cuando los veo pero explicarlo es complicado eso mismo del correo que me hablaban ahorita o le hablaban a Belén de la agencia tributaria nosotros enseñamos con ClickCole a aprender a reconocer cuando está la URL que es el enlace cuando realmente es de verdad la agencia tributaria tengo ejemplos ahí vistos desde el LinkedIn que amigos colegas que son de ciberseguridad que dicen me mandaron este enlace pero si te fijas no dice agencia tributaria en el enlace dice agencia a una letra en el medio y luego el tributaria y ya por ahí te das cuenta que no es de verdad la agencia tributaria pero tienes que fijarte muy bien mira no estamos exentos yo ahora mismo puedo caer en un hackeo de cuentas o en un ataque de ciberseguridad pero al seguro que estaré más prevenidas que la mayoría y que probablemente tengan menos riesgos o menos vulnerabilidad a caer que la mayoría y eso es lo que yo quiero que ellos lleguen a ese nivel una pregunta rapidísima porque estamos en el último minuto una pregunta muy cortita porque evidentemente vemos que lo que es el desarrollo de la idea está súper conseguida pero nosotros también tenemos que valorar cómo cómo tienen montado el proyecto empresarial y del proyecto empresarial no nos ha hablado ese análisis económico ese análisis de desarrollo cómo cómo lo tienes estudiado a ver en un primer año que es mayormente es de inversión es un B2B y B2C porque a lo mejor también llegaría a la empresa a la escuela y luego se tramitan cosas por la Junta de Andalucía o sea la financiación B2B tengo que decir lo que es y B2C no nos tenemos tiempo bueno cliente a cliente o B2C es cuando llegas a la empresa ¿vale? B2B2C la idea sería cobrar por ejemplo 10 euros cuatro sesiones cuatro clases para los adultos mayores más o menos y en el caso de los niños pues 15 euros que es lo que se cobra por las extracurriculares que serían dos sesiones de una hora dos veces a la semana o sea ocho al mes y eso es mayormente la forma de financiación que por supuesto no ganaría el primer año porque el primer año es cuando más tengo que invertir por el tema de la tecnología pero ya una vez ahora mismo no he pensado todavía ¿vale? cuando contrate estoy ahora mismo yo viendo yo si me dan la cuenta y tratando de imaginar que siempre al principio la empresa no gana o sea probablemente el segundo o tercer año es que empiece a recoger y no me ha dado más tiempo para más porque lo que lleva de empresa es meses entonces no puedo hablar de un sistema ya montado perfecto siempre hay cosas que corregir pues nosotros también vamos un poco apresurados con el tema y es que nos hemos comido ya todo el tiempo del programa el tema es fantástico y a Dele la podríamos traer independientemente de ClickCole para que nos hablase de todos los temas que nos está hablando lo pensaremos seguro que aquí los responsables de las administraciones que están aquí presentes también han tenido el dato en la mente estas chicas saben controla nosotros lo que tenemos que controlar como les digo es el tiempo porque en Canal Mara tenemos muchos contenidos interesantes que ofrecerles les invitamos que vuelvan la semana que viene para conocer a nuestro último finalista señores del jurado muchas gracias muchas gracias gracias por la oportunidad si les ha gustado voten por ella en los enlaces de Lince hasta la semana que viene ¡Gracias! Gracias por ver el video.